La Copa del Mundo Femenil vivió varios momentos emotivos durante la fase de grupos, entre los que destacó el realizado por la selección de Panamá, representación que vivió un momento histórico durante el juego ante Francia, gracias a un gol lleno de fuerza y potencia por parte de Marta Cox, jugadora de las Tuzas de Pachuca en la Liga MX Femenil y que con un disparo potente mandó el balón al fondo, causando la alegría de las asistentes en el Sydney Stadium y millones en su país, la anotación provocó que Cox no pudiera contener la emoción y junto a sus compañeras rompieran en llanto, causando una imagen hermosa que rápidamente se volvió viral en redes sociales, después del partido que Panamá perdió 3-6, Marta Cox le dedicó unas palabras a su país a los que le agradeció el apoyo y pidió a los directivos buenas condiciones para la categoría femenil, todo es un proceso, pero ya basta, necesitamos el apoyo, que la gente nos siga respaldando y que la gente crea en nosotras, no va a ser un apoyo en vano, con lo poco estamos aquí, imagínate si tenemos más apoyo, que el fútbol en mi país ya no sea principiante ni amateur, que cada quien tenga su contrato y que mis compañeras puedan vivir de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!